En la ciudad de Caracas, Venezuela, se inauguró el segundo festival de cine CUMBE, un espacio de creación y proyección de audiovisuales instaladas en tres sectores populares de la ciudad. Gustavo Prada, nuestro compañero en esa capital, nos cuenta más detalles. Incrustado en la montaña, en el centro de Caracas, se ubica el barrio San Agustín, una localidad que décadas atrás era estigmatizada por la violencia, pero en la actualidad, su historia, sus murales, su música y su gente, muestran una realidad diferente. Luna, se llama Luna. Aquí hay un espacio que ha sido creado e impulsado por la comunidad. La comunidad de San Agustín, para la audiencia de Telesur, sepa que es una comunidad que tiene décadas de resistencia cultural. Es un ejemplo, bueno, en muchos frentes, culturales, artísticos, de organización popular, musicales, deportistas, incluso han salido de acá. Al ritmo de la salsa se inauguró el Festival de Cine Cumbe, un evento que floreció en la parroquia San Agustín y que se ha expandido a otros sectores de la ciudad. En esta edición se presentarán 70 películas de países como Cuba, Argentina, Alemania, España y Venezuela. Que sea una organización popular, caraqueña, venezolana, que pese a todas las dificultades y justamente enraizado en su historia, enraizado en la historia local, en lo que ha sucedido, en los artistas y las artistas que pare San Agustín, que ha parido y sigue pariendo San Agustín, eso le da un prestigio nuevo a las películas que se exhiben aquí. Winder es uno de los tantos niños que asisten al festival con su familia. Tiene nueve años, cursa el tercer grado y le gustan las matemáticas. Vino a ver Rodencia, una película infantil realizada en Perú. Ya eligió su parte favorita. La de la princesa y el ratón, que la princesa le da el diente al ratón. El festival también será un espacio para que estudiantes venezolanos de artes audiovisuales compitan en la categoría de cortometrajes. Incluso algunas de las obras fueron realizadas con teléfonos celulares, un trabajo experimental que es valorado de cerca por observadores internacionales. Que no hablen, que vengan aquí a ver lo que se hace en este barrio, lo que se hace en esta región, lo que se hace en este país. Que vengan a ver, que no chacharen por ahí, que vengan a ver y que después hablen. Este festival rinde homenaje al fallecido cineasta venezolano Román Chalbot, un director vinculado a las temáticas sociales en su filmografía y que incluyó a la comunidad de San Agustín en su primera película, Caín Adolescente. Gustavo Prada y Marcos Da Silva, Telesur, Caracas, Venezuela.